A partir de este martes, autoridades policiales de Ohio reforzarán la seguridad en todas las escuelas de Springfield ante el incremento de amenazas de bomba registradas durante los últimos días. Hemos recibido al menos 33 amenazas de bomba separadas, cada una de las cuales ha sido respondida y cada una de ellas ha sido considerada falsa. Estas denuncias se incrementan luego de que los candidatos republicanos Donald Trump y J.D. Vance acusaran infundadamente a los haitianos en Ohio de comer perros y gatos. Este clima de tensión también ha generado muestras de solidaridad por parte de residentes de este estado. Queríamos venir aquí para apoyar a un negocio haitiano, así como para dar una vuelta por la ciudad y ver qué se siente, porque a nivel nacional están pintando un panorama que es simplemente horrendo. De acuerdo al censo estadounidense, Florida es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de haitianos en el país. Se estima que sean más de 150 mil personas originarias de esa nación que residen en el sur del estado. Activistas y líderes religiosos de la pequeña Haití en Miami condenaron lo que a su juicio califican como una estigmatización contra los migrantes de ese país. Es un asunto anti-inmigrante, especialmente de los que se benefician con el TPS y de los que han llegado con la proclama Biden. Porque esos ataques no son ataques solamente contra el pueblo haitiano y los inmigrantes haitianos aquí. Son ataques contra todos los inmigrantes y son ataques contra todas las personas de color. El candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance ha reiterado sin mostrar pruebas que haitianos en Springfield se alimentan de gatos y perros. José Pernalete, Voz de América, Miami.